Después de dos meses de trabajo, rápidamente hemos logrado determinar más de 30 anticuerpos que se usan al virus, de los cuales esperamos más de alguno, ojalá alguno, logre neutralizar de forma eficiente los receptores del virus. Tras información difundida en las últimas horas en el que camélidos como la llama y la alpaca, que a partir de sus anticuerpos se puede desarrollar un tratamiento para el coronavirus y no una vacuna como tal, RTP se contactó con el científico Alejandro Rojas, líder del Laboratorio de Biotecnología Médica en la Universidad Austral de Chile, quienes realizan junto a científicos de Estados Unidos y Bélgica la investigación. Nos habla de los avances en la búsqueda del tratamiento para frenar el avance del COVID-19. Imagínate que el anticuerpo de alpaca es chiquitito, chiquitito. Entonces uno lo podría pensar en administrar como una forma de inhalador. En un inhalador, así como los inhaladores de la gente atmática, que le proteja la mucosa del pulmón a través de que tiene anticuerpos que no van a dejar que el virus entre al pulmón. O que si entra y empieza a replicarse, se vaya bloqueando la replicación por la presencia de estos anticuerpos. Dos moléculas de anticuerpos producidas por los camélidos que en pruebas iniciales mostraron ser capaces de bloquear la capacidad del virus para infectar células. Los camélidos producen dos tipos de anticuerpos, uno muy similar al de los humanos y el otro aproximadamente una cuarta parte del tamaño de los anticuerpos de los seres humanos. Tienen la ventaja de que pueden ser producidos de forma muy económica en bioreactores, como podría ser un estanque de fermentación de cerveza. A diferencia de los anticuerpos monoclonales humanos, su capacidad de ser producido de forma escalable es muy pequeña, porque requiere de ser producido en células humanas, con una calidad muy distinta, un proceso de producción muy distinto y mucho más complejo que el de los camélidos.